No, dámela en la mano Dámela en la mano No, 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 dámela en la mano Ahí va, ¿eh? Cachala, Susi. Good girl. Ok. Ahí va, ¿eh? Rápido. Rápido. Has quedado la mano, Elio. La mano. La mano. ¿Qué fue? Ahí va. ¿Va? No. 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 la mano la mano la mano agárrala cáchale, Lio ahí va no, Susi ahí va cáchale, Lio ay, thank you, Susi vamos Lio rápido, Lio en la mano por la otra tire las dos soportes en su mano ay, se me cayó dámela, Susi dámela gracias, Susi ahí va, eh cáchale, Susi cáchale ahí va, eh una dos tres ahí va, eh ahí va, eh ay, qué serio acá chora sí no agarraste mi mano mi mano mi mano aquí ahí va ahí va ahí va gracias, Lio ahí va qué tela, Susi aquí 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 está hoy ¿me va, eh? ahí No hay palio Mi mano Mi mano yo Trae dos pelotas a la mano Eso no puede dar Ahí va, eh Como machuco Siéntate Siéntese Good girl Siéntate Siéntate Siéntese Good boy Va No vale Ay que bonita Dámela mamá Dámela Dámela Siéntese Primero siéntese Si no se sienta no Susi Si ya te lio Ay que chula Si te lio Good boy Ay wey te quiero mucho Ahí va, eh Ahí va Órale mi niño Más una Ok Ahí va, eh Una Siéntese 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 Amigo niño Amigo 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 Y la otra Y la otra La otra Y la otra pelota se me cayó también yo no la tengo tú no te la llevas a la vez chico chino flojito de flojito chino está de flojito a le gusta correr verdad a le gusta ok bye bye ya me voy